¡Buenas, buenas! Hoy estaremos jugando un juego similar a Desastres Naturales, pero en este juego te dan el globo gratis, pero por ahora tengo que sobrevivir. Bien, como les decía, este juego es distinto, tiene nuevos mapas, desastres, y cosas que te ayudan en la partida. Si quieren jugarlo, les dejo el nombre del juego en los comentarios. ¿Por qué usas un paraguas adentro? ¡Pero esto es ridículo! ¡Ay, amiga, no sabes de moda! Creo que ese letrero dice que entran las más buenas. ¿Qué clase de sitio es este? ¿Qué fue ese ruido oro? ¡Ay, no! ¡Ese bug fue horrible! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, quítense en bolas de chismosos, ya están como en los noticieros de Televisa. ¡Se murió! ¡Ay, no! ¡Un tieso XD! ¡Ay, no! ¡Qué feo caso! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Marten para allá! ¡Adiós te salve! ¡Vaca en Lola, la vaca en Lola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Se me reinicio el software XD! ¡Vaca en Lola, la vaca en Lola, la vaca en Lola! ¡Ay, no! ¡Ya se lo cargo el payaso a la vaca Lola! ¡Amigo, ya deja el paracaídas y ya estás en el suelo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se dio un golpe en la cabeza XD! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es tú! ¡Ay, no! ¡Ya aparece Latinoamérica con tantos muertos XD! ¡Ah! ¡Ay, no!